Ah, perdón por no ir al aeropuerto, es que tuve una junta de consejo y no pude... Mamá, mamá, no te preocupes. Mandaste al chofer. Un año sin verte. Ay, ya extrañaba mi casa. Oye, ¿y Tatiana? ¿Está en su recámara? No, ella no está. ¿Está en su terapia? No, ella desde hace semanas tomó la decisión que se tenía que ir de aquí nuevamente. Pero al menos sabes dónde está, ¿no? Ya la están localizando. Mamá, ¿ya hablaste con Jorge? No, esta vez. ¿Qué onda con eso, mamá? ¿Qué es eso de no esta vez? Que me cansé de buscarla, tratando de seguir sus pasos, implorándole que regresara a un lugar en donde ella no quiere estar, que es su casa. Es neta, mamá. Tenemos que encontrarla, tenemos que irla a buscar ahorita. Ya no puedo más, Leonora. ¡Ya no más! Ahí está. Mirna, ya quedó, ¿no? Sí. Ay, me hacen un par de ridículos, me cae. Un día te vas a enamorar tan perdidamente que esto te va a dejar de parecer ridículo. Ya estoy enamorada. Pero bueno, ustedes sigan en lo suyo. No me hagan caso. ¿Qué pasó? ¿Te lo pasó o qué? Oye, me la puedes mandar. Es que ya me tengo que ir a la academia. Pero ¿cómo? Ay, no, no. Me dijiste que íbamos a pasar tarde juntos. Jorge, baby, no te enoje. Sí, por favor, ven. Es que... Mi mamá me dijo que tenía que ir a recibir un grupo nuevo y ya sabes que si no voy va a pegar el grito en el cielo. No, y los dioses no quieran que la gran Marta Viles se moleste. ¡Uh! ¡Ay! ¡Baila bonito! Endereza la espalda. Plié, chete. Plié, chete. Sigue el ritmo. ¿Sabes que ella solo quiere que gane la beca Tatiana? Pues entonces va por tu beca, hermanita. Y yo aquí me quedo con tu amosita. Y ve, cuando acabes y todavía tienes algo de energía, podemos ir por unos tacos. ¿Sabes que estoy en dieta estricta? ¡Qué puta es que no tienes vida! Mi vida es el ballet. ¿Y qué? ¿Yo te valgo? Sí, ¿no? No, Jorge, yo te adoro a ti, pero todo lo importante también es el ballet para mí. Ya entiende. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. De todos modos, tengo cosas que hacer. ¿A dónde vas? A casa de Rubi. ¿Por qué? ¿Sabes que no me gusta que vayas con Rubi? Yo te acompaño. A mí sí me cae bien. Ay, ya, hermanita. Todo cool. Mira, tú dedícate a tu ballet, a que mi mamita esté contenta, ¿m? Y yo desaparezco. ¡Uf! Me esfumo del aire. Me vuelvo invisible, como siempre. Y por tu novio, pues no te preocupes que yo te lo devuelvo. Sano y salvo. ¿Va? Ya se va. Ay, ya, vámonos con taquitos. Yo sí como tacos y me caen a tus amigos. Sí. Ajá. ¿Qué pasó ese día, Tatis? ¿Fue el día que decidiste que ibas a fregarme? Ey. Ey. Ey, levántate. Te volviste a pasar, te lo dije. ¿Tú quién eres? Ey, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Eh? Vámonos, órale, rápido. Párense. Jorge. Leonora. ¿Qué onda? ¿Cuándo regresaste? Llegué hace ratito. Hoy antes que nada una pregunta. Dime. ¿Sabes en dónde está Tatiana? Queda Londres, te extrañé. Te hice una pregunta. ¿Sabes en dónde está mi hermana? Ah, debe de estar en tu casa, ¿no? Lo último que supe fue que entró a rehabilitación. Se escapó hace unos días. Jorge, necesitamos encontrarla. Seguramente tú sabes dónde localizarla. Tú ibas a esos lugares con ella. ¿Me llevas? No. No puedo. ¿Cómo? No puedo, Leonora. Estoy limpio. Mira qué fácil, ¿no? Tú estás aquí feliz de la vida mientras mi hermana está metida en quién sabe qué agujero. Esa fue su decisión. Eres un cobarde. Ella estaba enamorada de ti y nada más porque estabas enojado conmigo la arrastraste contigo. ¿Fue venganza? No. No, 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 para nada. Yo de eso me arrepiento mucho, sí, pero le pedí que parara. Leonora, ¿cómo estabas? Y en algún momento se te ocurrió preguntarme cómo estás o mandarme un correo un maldito mensaje. Nora, por favor, entiéndeme. Yo ya no me puedo acercar a esos lugares, yo ya no puedo ir. Yo ya, ya estoy limpio, me metí de nuevo a la uni, estoy entrenando otra vez. Leonora, estoy limpio. Solamente te recuerdo que fuiste tú quien la arrastró a todo esto. De no haber sido por ti, ella ni siquiera hubiera probado las drogas. Leonora, yo nunca quise que esto terminara así. yo le pedí a que por favor parara, que se dejara de meter cosas, se lo supliqué y a ella ya no le importaba nada. A Tatiana la quise. Pero cuando la besaba solo te veía a ti, solo pensaba en ti. Tú la abandonaste y eso es algo que yo nunca te voy a perdonar. Ayer fui con Jorge, dice que él tampoco ha visto a Tatiana. Bueno, es más, ni me peló. Dice que él ya no está metido en nada de ese rollo y que ya no me va a acompañar. ¿Y puedes culparlo? Él ya se salió de ese infierno en donde estaba. Mamá, fue él el que metió en todo esto a Tatiana. Y él tomó la decisión de salirse. Tu hermana no. Lo dices como si ella hubiera decidido esa vida. Lo hizo. No, mamá. Tatiana está enferma. Ella lo que necesita es ir a terapia, seguir con los grupos de apoyo. Necesita mucha ayuda. No tienes una idea de lo que estás diciendo. Voy a encontrar a mi hermana. Ah, pues suerte con eso, ¿eh? Oye, estás lista porque se nos hace tarde. Mamá, perfecto. De verdad que en esta casa jamás se habla de las cosas que sí importan. Ay, cosas que sí importan. Vamos a hablar de tu beca en Rusia, de todo lo que te tienes que preparar para ganártela. Me rindo contigo. Adelante. Ay, 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 ándale, mamita, ¿eh? Que tienes que pagar tu renta. No, Rudy. No, por favor, no. No, si no es pregunta. Además, tú te vas a tener que meter al business conmigo, ¿eh? No. Porque no le puedo pagar a mis proveedores así nada más. No, Rudy, por favor, no. No, por favor, así no, de esa manera, no. Mira nada más lo que me voy a comer. No, 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 no. No, suélteme. Suélteme. No me toquen. Riva, bien, brazos. Cuida esa cara. Esta mano ve nada más. Qué porquería de mano. No te estás concentrando, Leonora. Seguimos. ¡Otra vez! Cuida esta cabeza, por favor. No te estás concentrando lo suficiente. ¿Qué te pasa? ¿Qué traes por la cabeza? Tú bien sabes dónde tengo la cabeza, mamá. Tienes mucho por ensayar. Seguimos. Giro. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial ComoDiceElDicho.tv Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de ComoDiceElDicho.